Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez Ahora, vámonos, ya estamos acá en la casa, ya hemos comenzado nuestra primera aventura Y tenemos a nuestra chimcha que resultó ser hembra Su naturaleza es pícala, es atacante física Y aquí está, aún no ha aprendido movimientos de tipo juego por lo que acaba de comenzar la aventura Y vámonos a salir del pueblo a ver de Y como ven, ya tengo las deportivas Y todavía no podemos atrapar ningún Pokémon hasta obtener las Pokébolas Y aquí hay un sujeto que nos da las pociones Vámonos, mejor para mí Ah, un Starling, ahora que me sabe Vamos a ver Chimcha al ataque Y a Sanko con arañazo Este debe ser más fuerte que el primer Starling que nos enfrentamos Ya que es nivel 3 Y el anterior fue un nivel 2 A ver si este nos aumenta el nivel Seguimos con arañazo a tope Ya que usar maliciosos es una pérdida de tiempo mientras utilicen muñeco Porque me va a tener todo el día en esa batalla Este Starling está a la defensiva Pero yo estoy en la ofensiva Bueno, ya dejo de estar a la defensiva para atacar Pero aún así no me causa mucho daño Causa más daño que el Starling anterior Pero, es, pero igual cae Aguanta Más Y golpea más Y ahora vamos a hablar con el sujeto Hola, trabajo en una tienda Pokémon, ¿sabes? ¿Y sabes que la salud de un Pokémon se mide en puntos de salud? Si un Pokémon que queda sin puntos de salud se desmaya Y no puede seguir combatiendo Si los PS de un Pokémon bajan Hay que reponerlos en una poción Con una poción Te voy a dar una muestra gratuita Las demás tendrás que comprarlas Estas se guardarán automáticamente en el bolsillo botiquín de tu bolsa Y tenemos una poción Ah, antes de nada Voy a cambiar las opciones La velocidad del texto rápida Animación Sí, me gusta la animación Bueno, coloquemos en fijo para hacerlo más interesante En serio No te No está tan Nada, mejor Voy a colocarlo a mono Botones Sí, bueno Vamos a colocar Cambiar el marco Sí, me gusta Sí, me gusta Ese me gusta Material Líderón Vamos a guardar la partida Guardando No apague la consola A que los comienzos siempre son suaves Y listo Ya vamos a hablar con el lincho ese Este escalón es solo una de bajada Y es un atajo a puerloja verde Ya lo capto Ah, y aquí está Maya Ah, ya estás aquí Ven conmigo Entonces El profesor te espera Te espera Esto es nuestro laboratorio Entremos ¡Ey! 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 ¡Quítate en medio! Ah, eres tú Jonathan Este es de historio No es que dé miedo Pero tiene los tornillos Un poco flojos En fin Da igual Yo me piro Jonathan ¡Chao! ¡Wish! Bueno Es el señor Prisas ¡Madre mía! ¿Qué ha sido eso? Tu amiguito es bastante Impaciente En fin Entremos Vámonos a entrar Al laboratorio ¡Ah! Al fin Por fin Has llegado Te llamabas Jonathan ¿Verdad? Deja que vea el Pokémon de nuevo Pokémon de nuevo Veamos ¡Mmm! Vaya, vaya Este Pokémon Parece bastante feliz Muy bien Está decidido Voy a regalarte este Chimchat Ahora que es tuyo ¿Quieres ponerle un mote? Y llega el momento de los motes Y es el momento del sorteo de motes Ya se decidió ¿Cuál será? ¿Cuál será el mote de mi Chimchat? Y se llamará Zeldin Y listo Y listo Aquí está el mote de Zeldin En un Chimchat En un Chimchat En mi inicial Ajá Ajá Es el mote que más te gusta ¿Es el que eliges? Bien Tu amigo Mido Me ha contado lo ocurrido En el lago Me ha dicho que luchaste muy bien Aunque era tu primer combate Y por lo que puedo ver Aunque tu Pokémon Aún es pequeño Ya está estrechando lazos Por eso quiero confiarte a Chimchat No sabes como me alegra Que trates bien a los Pokémon Porque si no lo hicieras Yo Ay No puedo continuar Ejem Volvamos al tema Que nos ocupa Quiero que hagas Algo por mi Me llamo Zerval Y he dedicado mi vida A estudiar los Pokémon Para empezar Quiero saber Con exactitud Que tipos de Pokémon Viven en la región de Sino Y para saberlo Necesito recopilar Datos Con la Pokédex Y aquí es donde entras tu Voy a confiarte Esta Pokédex La utilizaras Para reunir Información De los Pokémon De Sino Para mi Si Bien Buena respuesta Y hemos obtenido La Pokédex Listo O no Allá vamos Esta Pokédex Es un dispositivo De alta tecnología Registrará automáticamente Los datos De cualquier Pokémon Que encuentreis Que encuentres Jonathan Quiero que vayas De todas partes Y que busques Todos los tipos De Pokémon Que existen En esta región Yo también tengo una Yo también tengo una ¿Qué sentiste mientras recorrías la rota 201 con tu Pokémon? Yo he vivido 60 largos años y aún me emociono cuando estoy con un Pokémon Perdón Perdón Que me desvío Veamos En este mundo Hay incontables Pokémon Y eso quiere decir que allí Fuera Te esperan Innumerables emociones Anda Ponte en marcha Yata Tu gran aventura Acaba de empezar Mi primer Pokémon fue un Tortwick ¿Sabías? Si hubiera elegido un Tortwick Cuando estabas en el lago Bueno, da igual Tendríamos el mismo Pokémon Bueno Básicamente no Hubiera tenido un Peeplock Y si yo tuviera un Peeplock Tuvieras un Chincher y así sucesivamente No es tan importante Pero En fin Yo soy Maya Ayuda al profesor A añadir páginas a la Pokédex Así que en ciertos sentidos Soy como tú Solo que te llevo ya algo de ventaja Te enseñaré todo lo que pueda Encantada Jonathan Vámonos Uy Ahora sí Vámonos Bien Jonathan Voy a ser tu mentora Tengo más experiencia que tú Como entrenadora Y además Soy la ayudante del profesor Servar Anda Sígueme No estaba Servar aquí Pero bueno Es la costumbre Este edificio Con el tejado rojo Es el centro Pokémon Es el lugar En el que Se curan Los Pokémon Heridos En combate Hay un centro Pokémon En casi todas Las poblaciones Y este edificio Y este edificio De tejado azul Es una tienda Pokémon En ella puedes Comprar Y vender Objetos Y medicinas Jonathan Como acabas de empezar No podrás Comprar Muchas cosas Pero no dejes Que eso te desanime Muy Uy Una cosa Jonathan No tendrías Que saber A tu familia Que vas a ayudar Profesor Servar con la Pokédex Porque puede que tengas Que viajar lejos Deberías Deberías Ir a avisarles Y mira Antes de irte Ve a curar A tu Pokémon Al centro Pokémon Así no tendrás Nada que temer En el camino De vuelta O sea otra Bueno Hubo un salto De diálogo Pero eso Es punto aparte Y ahora Nos vamos A la tienda Pokémon Vamos a comprar Pokébolas ¿Qué más? Solo voy a comprar Pokébolas Hasta Hasta que llegue A la liga Que voy a comprar Todo Eh Pociones Y más Por ahora Me voy Con las Con las Pokébolas En la mano Y ahora Nos vamos A A la otra A la ruta 201 A ver A capturar A un Pokémon Vamos Primer Pokémon De la serie Que es nada más Y nada menos Bueno Un virus Bueno Necesitaremos Un asistente De neos Al fin y al cabo Ups Vaya Chinchar No que Cheldin ¿No crees Que exageras Un poquito? Bueno No importa Vamos a buscar Otro Después de todo No es un Nuzlo Así que puedo Capturar El Pokémon Que quiera Vamos a ver A ver si No Cargamos A otro Pokémon Una Sale Y además Hembra Genial Sheldin Ola del Arañazo Vamos Arañazo Placaje Y Arañazo Vamos A ver Uff Que te dije Sobre Pasarte Voy a seguir Buscando A mi Starly Vamos A ver Mi Starly Hembra Bueno Con un virus Me conformo Vámonos Arañazo Pero no voy a terminar El capítulo Sin capturar A mi Starly Vamos Eso es Placaje Ups Bueno Vamos a tirar Nada Por cola No No te me deses Esto Bidu No te me deses No te me deses No te me deses MO Vaya mote que le pongo a mi dedo Bueno, voy a Voy a capturar a mi Stanley Dije Stanley DOS MIL AÑOS MÁS TARDE Listo, al fin encontré a Al estar de hembra Vamos a ver si Stanley no se No se la carga de una Vámonos Gracias Zeldin Y Vamos a darle una Honor Ball En honor a la captura de Descuentro Starly Mestadaptor es uno de mis Pokémon Voladores favoritos Starly atrapado Atrapada en ese caso Y al fin atrapamos a Starly Y Vamos a ponerle Emote Karla De Karla Velázquez Este emote Aquí es a Starly Y Vámonos a Dirigirnos Hacia la entrada de Pueblo Hoja Verde Y Y Vamos a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete a su video Todos los días De acuerdo a horario En mi canal Antes de despremer Voy a enviarles saludos A Mati309 Garvin7na Starterbain Y Tien9 Miguel Ángel Gamer Clásico Y Matsuyung Gamer Muchas gracias a todos Ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau Chau